Yo siempre pido la mano, aquí, entonces se le sujeta, como sea, lo mismo, aquí, de la mano, y arranca, o corto la mano, aquí, este brazo ya mantengo, para entrar aquí, de lado, y cortar, y que la verdad es eso, uno para la mano es para la otra, hasta aquí, que la mano es para la mano, aquí, de la mano, aquí, de la mano, aquí, de la mano, aquí, que la mano, aquí, de 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 la mano, aquí, Gracias.